¡Hola, soy Gerard! ¡Hola, soy Dalí! ¿Te gusta jugar en Facebook? ¡Sí! ¿Sí? ¿Por qué te quieren excluir en Facebook? ¿Que te quieren excluir en Facebook? ¿Por qué no me gusta el Facebook? Gente, no me lo creo. ¡Pues sí! Hay gente que te excluye en la comida de los coñitos. Tienes que entender que algunos jugamos. Y nada, ¿qué es lo que no te gusta? ¡Entiende! ¡Somos niños y nos vamos a jugar! ¡Vale! Por favor, si no te gustan las invitaciones de los juegos de Facebook...